En Inverteve, avance, avance de noticias. El encargado de la Junta del Distrito Municipal Río Grande en el municipio de Altamira resaltó los trabajos que ha venido ejecutando en favor de diferentes comunidades. La gestión es muy bien. Yo pienso que está bien. Nosotros no descansamos de trabajar. Estamos trabajando cada día más, estamos hablando de la problemática de los años, los caminos vecinales, construyendo cementerios, limpiando cementerios y escuchando a la gente por cada comunidad. O sea que yo creo que la gestión anda, si no está en un 100%, por lo menos se acepta en un 90% de los años. ¿Habría un servicio? Sí, nosotros damos mucha ayuda social. Lo que es un capítulo de género y salud, nosotros a muchos vivos y grandes para que compren sobre la fila. Y aquí siempre se dan ayudas sociales. Son pocas las gente que vienen aquí a publicar ayuda. ¿Qué no lo ayudan? ¿En Inverteve, ¿qué es lo que se llama? Nosotros recibimos a la totalidad de un millón de centros, que no gana ni siquiera para la gente. ¿Qué es pequeñas cosas? Pequeñas, muchas. Comenzamos por estar llevando, en realidad, llevando a la gente, construidos muros de gabiones. Hemos costado para los cementerios, para los... Si te den número cosas, hacer ahí con teléfonos, diversos lugares. Estamos construyendo que el cementerio principal lo estamos cerrando. Y por muchas partes, hemos hecho todo lo que nos quiera. Los caminos vecinales, que ese es el problema uno, uno, que tiene que ver ahí. Tú hacer un camino más bonito. Y ya mañana, si llueve, tiene que ver el problema, porque el grande medio ha sido el estado. Y el sectorio de muchos caminos, es bastante grande. Nosotros somos más grandes que muchos municipios del país. Es difícil, municipios más grandes que tienen el país. Pero nosotros, gracias a Dios, tú sabes que dentro de nuestra sobra está la compra de un arresto. Esa es la que nos ha sacado. Esa es la madre de nosotros. Que no se cansa de trabajar. Hoy mismo estamos en el caminito de la vereda, el almacén. Limpiando y respondiéndole a la gente el llamado. ¿Qué es el cementerio de los comisiones? Aportamos mucho a los deportes. Lo que pasa es que aquí hay demasiados flores, hay cinco flores. Y ahora con la lluvia, porque tú tienes que dar el mantenimiento, a veces en 15 días se te pierden. Porque la demanda es muy grande y los servicios son pobres. Pero si aquí, a todos los sectores, nosotros le metemos la mano. Por ejemplo, nosotros aportamos mucho a la educación. Nosotros aportamos mucho a la salud pública. Nosotros aportamos a las iglesias, a todas. Ahora mismo tenemos una solicitud de la iglesia, de una casilla, de 60.000 pesos. Porque también tenemos solicitudes de la iglesia. Esa es la iglesia que viene. También tenemos solicitudes de la iglesia evangélica. Porque nosotros miramos que es un ayuntamiento que es del pueblo. Y lo que no se puede solucionar, en lo inmediato aquí se le gusta la solución. ¿Qué dice la gente? Eso me gustaría saber. Que ustedes me permiten el pueblo, que ustedes digan, mira, hay esto, hay esto, hay esta queja. Eso me gustaría saber. Pero me gustaría que sean ustedes que lo hagan. Que sean ustedes que lo hagan. Porque en la política... Yo no voy a vender de mí, no voy a vender nada más. ¿Me entiendes? Tienen que vender de nosotros. ¿Me entiendes? La política es esa. La política es esa.